En Río Cuarto mataron a un anciano en Banda Norte, Nelson Francisco Filipeta. Fue hallado sin vida ayer en la vivienda ubicada en calle Ecuador al 692, casi Francisco Muñiz. El anciano fue encontrado sin signos vitales, en posición de cúbito ventral sobre la cama, maniatado, precisaron las investigaciones. Una garrafa de 10 kilos sería el único elemento faltante de esta vivienda. A nivel provincial, transporte gratuito. La Secretaría de Transporte de Córdoba dispuso que las empresas prestatarias de servicio público de transporte interurbano trasladen gratuitamente de ida y de regreso a toda persona que concurra a emitir su voto en las próximas elecciones nacionales del domingo y aquellas que hayan sido designadas como autoridades de mesa, tanto presidentes titulares como suplentes. Y seguimos hablando del nivel nacional, fin de la campaña, inicio de la veda. A partir de las 8 de la mañana finalizó la campaña electoral y comenzó la veda de cara a las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias que se realizarán el domingo en todo el país. Según el Código Nacional Electoral, la veda implica la prohibición de realizar actos públicos de proselitismo, así como publicar y difundir encuestas y sondeos preelectorales.